Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Julio David Romero Pérez, con número de DNI 8.859.358, letra B. Bien, en primer lugar me identifico para que nadie pueda decir que mi vídeo es un bulo, aparte de las pruebas pertinentes que os voy a presentar en pantalla. Hoy he sentido en mis carnes, esta mañana, la censura a la libertad de expresión a la que tengo derecho y contemplada en nuestro artículo 20 de la Constitución Española. He ido a publicar en X grupos de Facebook un post que me pasaron el otro día, que os lo pongo en pantalla, íbamos comentando, donde digo ayudemos a las víctimas por COVID-19 compartiendo esta información. Los culpables nunca pueden quedar impunes. El señor José Ignacio Sánchez Rubio, presidente de Derecha Liberal Española, se ofrece como letrado del Colegio de Abogados de Madrid para la defensa de familiares de los fallecidos por COVID-19. La integración como querellantes de estos familiares es totalmente gratuita. Muchos familiares nos han pedido ya su incorporación como querellantes. Ya son 228 abogados y 14 procuradores de muchos lugares de España los que participan en la preparación de la querella contra todos los miembros del Consejo de Ministros. Y 236 los familiares fallecidos, desfallecidos, perdón, por el COVID-19, los que han pedido figurar como querellantes. La web www.después.info ha recibido más de 8.000 visitas en 3 días. Gracias a todos por ayudar a difundirla y por seguir haciéndolo. Bien, tras intentar llegar al séptimo grupo para publicar esta información, me he encontrado esto. Se restringió temporalmente tu acceso a unirte a grupos que no administras y publicar en ellos hasta el 25 de abril a las 12 y 31. Es decir, sin yo haber calumniado, injuriado, ni haber demostrado un delito de odio, simplemente he trasladado una información, porque creo que tienen derecho todos esos familiares a tomar acciones judiciales contra este gobierno miserable, incoherente, irresponsable, lento, y ya no lento en acciones, sino lento de mente. Dicho todo esto, os animo a que salgáis de Facebook. Podéis sustituir Facebook con otra aplicación, otra red social, se llama VK, la cual yo ya estoy dentro, y ahí podemos publicar sin que nos censuren nuestra libertad de expresión. Lo mismo pasa con WhatsApp, también es de la misma compañía de Facebook. Podéis descargaroslo en vuestros móviles y poner la aplicación Telegram. A día de hoy, en pocos días, ya hay mucha gente que ya está incluida en Telegram y puede manifestar su libertad de expresión sin ningún tipo de censura. Esto que habéis hecho hoy conmigo, de censurarme hasta el día 25, señor Sánchez, señor Marlaska y compañía, Pablo Iglesias, me dice una cosa. Os estáis sintiendo como perros acorralados. Y tenéis miedo que os puede, porque sabéis que vais a tener que responder ante la justicia y vais a ser imputados y vais a acabar en prisión. Entonces, irresponsables, lerdos, que sois unos lerdos, no nos vais a callar. Sois lentos de mente, pero más rápido soy yo. No nos vais a callar. Vamos a seguir atando nuestra voz ante esta injusticia que estáis cometiendo en el país con la que llevamos miles de muertos. Por favor, os animo a todos a compartir este vídeo, compartirlo, que ya está bien. No les basta con tenernos encerrados en casa, que también quieren cerrarnos la boca. Compartirlo. Voy a empezar a usar YouTube como un canal de difusión, porque aquí la censura no existe. Y os agradecería que, aparte de que compartáis mi vídeo, le deis al botón de suscribirse. Suscribiros porque vais a tener más noticias mías en estos días. Cada vez que me intentan tirar al suelo, me levanto con más fuerza. No voy a tolerar lo que está sucediendo en este país. Un abrazo a todos y, bueno, también deciros, no me voy a despedir sin antes dedicar un minuto de silencio en honor a todas las víctimas del coronavirus. ¡Gracias! 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 Venga, muchas gracias a todos por haberme visto y, por favor, de nuevo, insisto, compartid este vídeo, que llegue a todos los rincones de España y del mundo entero, para que se enteren de lo que nos están haciendo. Y darle al botón de suscribirse, que no os cuesta nada, y cada vídeo que haga reivindicando injusticias de este tipo os llegará a vuestro móvil. Un abrazo y ¡Viva España! ¡Gracias!